Buenas, hoy a las 5 y 40 pm EST se lanzará esta linda corona. El Discord del creador lo dejaré en la descripción del video para que él les avise un minuto antes de su lanzamiento el enlace verdadero. A las 6 pm EST tendremos este gorrito con mil copias, el enlace lo dejaré en la descripción del video. Y a las 10 pm EST se lanzará este otro con una cantidad de copias desconocida, pero dejaré al creador UGC en la descripción del video, ya que no tiene enlace confirmado. Este cabello se lanzará en cualquier momento, atentos al creador. Tenemos dos accesorios de un próximo evento con Mastercard, de momento no se sabe si serán gratis o no. El cabello anteriormente mencionado que sería gratis si es que se llegaba a unos requisitos algo exagerados desde mi punto de vista, pues la creadora ha dicho que solo tendrá mil copias, no se como lo vean ustedes, pero siento que son muy pocas copias para lo que pide. Aquí un próximo limitado gratis, aún no se sabe cuantas copias tendrá. Tenemos un nuevo accesorio por parte de Jovi Games, se desconoce si será parte de algún evento o no, ya que este grupo suele realizar eventos constantemente. Esperemos que hoy salga este accesorio con más de 54 mil copias gratis, de todas formas estaré pendiente a esto. Ahora para conseguir dos de estas chaquetas, entremos a este evento. Luego vamos a este portal. Aquí debemos de recolectar energía para poder subir el kick power, el cual es como el nivel. También podemos meter goles en los arcos, nos darán también energía. Una vez tengas lo que te pide la máquina de energía, simplemente subimos de nivel. Si queremos que nuestro balón tenga un mayor multiplicador de energía, simplemente nos vamos aquí. Por cada lanzamiento de balón, nos darán unas gemas, las cuales nos servirán para tener la oportunidad de tener un mejor balón. Hay algunas zonas que te dan un multiplicador extra de energía, te recomiendo hacer gol desde esas zonas. Una vez llegues a nivel 5, podrás reclamar tu primera camiseta. Necesitarás nivel 8 para la siguiente camiseta, así que a seguir jugando. Listo, ya soy nivel 8, a conseguir la última camiseta gratis. Para conseguir este otro accesorio, entremos a este evento. Luego nos vamos aquí. Tenemos que anotar un gol para pasar a la siguiente ronda. Listo, a la siguiente ronda. Hagamos esto siempre, hasta llegar a la última ronda, que es donde nos darán el emblema y accesorio gratis.